Andamos con todo el día de hoy, vamos a seguir viendo hardware para que lo conozcan ustedes, que si lo ven por ahí dirán, pues para que esta chingadera bueno, en fin, N64 Expansion RAM de Pelican, se ve la marca más o menos, también va a ser más chino que mis orejas es una expansión de 4 MB Expansion Pack para el Nintendo 64 muy buena idea de Pelican ponerle estas agarraderas a la cosa esta, porque ya me voy a acabar así puedes meterlo y sacarlo sin ningún tipo de problema porque las originales, bueno, creo que las mostraré en un video posterior de Nintendo, necesitaba una palanquita especial para sacarla y este, no, pues no batalles con las pulgadas lo metes y lo sacas sin ningún tipo de problema, que hace esta cosa pues, lo que hace es agregar RAM a la Nintendo 64 y mejorar las texturas según he visto, mejoran las texturas de de los juegos pero con el consiguiente, por lo menos se nata mucho en Hybrid Heaven con el consiguiente pérdida de cuadros por segundo entonces la animación se vuelve más lenta aunque las texturas mejoran un poquito aunque yo saqué un video con un juego que es bastante raro es Castlevania Legacy of Darkness y tengo los dos videos hasta me han ganado de subirlos pero es que no hay una diferencia de verdad muy notable entre tener esta cosa y no tenerla y pues pues no sé tal vez en algunos juegos si se nota más que en otros, pero incluso unos juegos no pueden trabajar si no tiene esta cosa esta expansión de RAM pero pues así es la cosa no hay mucha diferencia a veces y te resta cuadros por segundo suavidad en la imagen suavidad en los movimientos así es que es una cosa con otra se ve un poquito mejor pero se ralentiza ahí la animación muy bien pues ya lo vieron este es de Pelican y si lo ven por ahí pues y les hace falta pues consiganlo este ojalá muy bien aunque no es de una consola mía es una consola de un compañero pero se los muestro para que lo conozcan muchas gracias y nos vemos en el próximo